www.achiras.net.es, el portal de Girón. Me permití, señor alcalde, solicitar un informe jurídico al registrador de la propiedad, también lo ha coincidido realmente con mi informe, he hecho llegar justamente, son las personas los que realizaron la aclaratoria, los que realmente están ellos en condiciones de solicitar justamente que se anule esa aclaratoria, no es cierto, de igual manera las personas que se sientan de alguna manera afectadas o personas naturales o jurídicas, ya hicimos el acta de negociación, que no tenía sentido pedir ningún documento adicional o anular ningún documento, cuando realmente todo lo vamos a solucionar a través de la expropiación. Considerando que la inquietud también fundamental, señor alcalde, era una franja de terreno, esa franja no se está cancelando, usted sabe, en la negociación, incluso consta en el acta, eso, porque eso pertenecía prácticamente, era un terreno que no tenía dueño, por ende ya pertenecía al municipio, al estado, entonces lo que se está justamente es tratando de dar una solución. Economista lo acaba de decir, que al no tener ese terreno dueño, pues obviamente más bien el municipio era quien es el dueño. No creo que vaya a ser viable que simplemente se diga, no vamos a cobrar de eso y no pasa nada. Se tiene que sanear lo que está mal para poder continuar con el resto del trámite. Entonces, en ese sentido, doctor Ulloa, no sé cómo se pueda manifestar de que esto es municipal y al mismo tiempo no pasa nada, dejémosle que pase esa aclaratoria, no pedimos la nulidad, sino porque ellos ya expresan que no van a cobrar de eso. No vaya a ser que terminemos de nuevo, como ya lo manifestó un compañero, simplemente en pretensión y luego en el trámite de expropiación no concretemos, porque incluso ni medidas ni cabidas coinciden de la aclaratoria con el acuerdo que se realiza. Lo que manifestaba es que no se está pagando ese predio. Evidentemente, en estos días estamos analizando la parte jurídica de cómo solucionar esa franja. De alguna manera, el procurador síndico anterior ha estado con su modo de ver el asunto legal y todo lo demás ha estado dando una solución, señor Alcalde, que sería a través de esta aclaratoria. Pero evidentemente hay otro método que sería el asunto este de declarar el bien mostrenco, ¿no es cierto? Pero es un procedimiento que nos tomaría seguir unos días y con ese bien mostrenco, de verdad, bien mostrenco tendríamos que actuar cerca de Tachos y a lo mejor tendríamos que tomar unos días más. Pero evidentemente eso sí se va a analizar, señor concejal. No sé si es que el acuerdo al cual llegaron, que por cierto no tienen todos los concejales, este rato tampoco lo tenemos, pero yo sí le leí y recuerdo que en ese acuerdo hacen constar de que las áreas son en referencia a la última aclaratoria. Entonces no podemos venir a decir de que no estamos tomando en cuenta esa franja. Realmente espero que se ejecute y por eso digo, espero que se haga de la mejor manera desde la parte legal. Así como la vez anterior el juez de turno declaró, dio de baja este proceso de expropiación, quién sabe ahora también esta razón de que encuentra una aclaratoria que ya la misma parte legal determina de que no cabe, pero debería hacerse la expropiación y sobre todo el pago, única y exclusivamente por lo que los señores tienen bajo escritura. Realmente hagamos las cosas bien, hagamos lo que piden los compañeros, veamos la situación en que está de la parte de la franja de terreno de los 1300 metros cuadrados, realmente el acuerdo que usted ha firmado, señor alcalde, quedó en hacernos llegar, pero no ha llegado, yo creo que a ninguno de los señores concejales. Porque no voy a hacer que haya algún fracaso después como pasó la administración anterior, que por no coincidir el mensaje creo que era que no dio paso, digamos, o falló. Estamos hablando desde la negociación, únicamente como dice el señor concejal Pausto, únicamente se está pagando lo que les pertenece al señor, eso nada más, eso es fundamental que se tome en cuenta.